Música Mira que dolor me dejaste porque yo te he tratado como te he tratado mamá Señora dice ella que él le daba golpe dice ella Ay pero esa no es la solución quitándome de la vida Eso no puede durar tanto mucho Ay yo siempre la apoyaba a ella Yo siempre la apoyaba a ella como si ella le hacía a mi hermana Ay mira como me pagó Dentro de la gancha de la Ay mi hermano Ay mi hermano Que usted le decía a ella Ay yo la apoyaba mucho a ella Ella lo sabe Ay ella lo sabe que yo le daba el apoyo Como amiga, como hermana, como cuñada Como le quitó la vida Es tocada dentro de las dos Es tocada Como se llamaba el señora Cogelo Cogelo y que Ay ya ya ¿Y ni a qué fue lo que pasó? Me estaba soltada Y él quería tener relaciones conmigo Porque yo no quería tener relaciones con él Él me pago a galletas de alguien que yo quiera Porque si es que me gusta a otros Y ya no sé cómo va la decisión de morarnos O sea de separarnos Ya yo tengo una casa a buscar Que hoy yo me voy a mudar Entonces él quería tener relaciones porque yo no quería Me pago a galletas ¿Qué hiciste? Cuando yo me pago a galletas Yo estaba arriba de la cama Me pago a galletas Después yo cogí un cuchillo y lo puse ahí Porque ya tuve que descender ahí Lo puse ahí y ahí Los niños se despeitaban y salimos corriendo Para la puerta Entonces cuando salimos para la puerta Él cogió el suapo Eso así fue y me disparó ahí Entonces cuando me dio a mí Le tiró a los muchachos Entonces yo vi que le tiró a los muchachos Tuve que tirarles también Pero cuando yo la mamá lo cogí ahí Y no me había dejado ir No me pasó más nada ¿Cuántas tocadas tú le diste? No le sé decir Ella estaba oscuro afuera De la casa estaba más afuera No le sé decir ¿En dónde ocurrió esto? En los jardines ¿En los jardines? ¿Cómo se llama él? José Luis Mora Hernández José Luis Hernández Mora ¿Qué edad? Treinta ¿Qué tiempo tenían ustedes juntos? Tres años Tres años ¿Primera vez que él te daba esos golpes? Yo me había dado antes Sí, pero yo me quedaba quieta O sea, yo lo llegamos a ir de él Sí, pero no estaba la actividad Pero me daba una actividad ¿Nunca llegaste ya a la justicia? Entonces, a poner la denuncia Usted siempre decía que va a cambiar Yo con esperanza de que él cambie, pero... ¿Ustedes tenían hijos? No, yo tengo cuatro Ok, ¿no eran de él? Pues yo Ok Ok ¿Qué tú esperas entonces? ¿Qué ocurra contigo ahora? Lo que Dios quiera Me imagino Yo me dejé aquí Y me dejé a mis hijos ¿A qué hora ocurrió eso? En la madrugada En la madrugada A las 3 o a las 4 Ok Porque yo estaba acostada Y los niños estaban acostados Ahora que quieren tener relaciones conmigo Pues yo me voy a mudar Y tengo otro Me voy a recorrido Porque yo le dije que no Comencé a decir que alguien que yo quiero Que si me gusta otro Comencé a dar mejor ¿Qué tú le decías entonces? ¿Qué tú le decías entonces? No Que ella tú no querías estar más con él ¿Qué tú le decías? ¿Qué tú le decías? ¿Qué te gusta? No No Cuando yo me paré y voy detrás No De ese lado ahí Cuando yo me paré ya Me agarré el celular Y ahí me agarré la mano con el celular Lo que viene Y a mi No 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 ¿Y ahí? Ahí está despertando un muchacho ¿Y salieron? Cuando salimos a la puerta Ahí fue con el padre Entonces Vamos a salir Cuando yo le tiré con el muchacho Le tiramos O Eso fue todo Cuando yo salí corriendo con su papá Yo salí corriendo con la policía Cuando yo salí corriendo Con todo y niños Lo traiste ¿Cuál nombre es tuyo? Lucía Hernández Lucía Hernández Concepción Muchas gracias